Sabes bien que conmigo no hay falsas promesas de más Yo no miento, no hay la necesidad Ven te invito a robarle esta noche una estrella fugaz Un momento que nos vuelva inmortal Y dos años de vida valen más Que una eternidad existiendo al azar Róbame el aliento antes de que sea tarde Róbame los besos que yo no me atrevo a darte Quiereme despacio antes que el tiempo se acabe Si todo acaba hoy me iré feliz Si todo ha valido la pena Y nadie nos quita lo bailado Nadie nos quita lo besado Lo vivido, lo soñado Que nadie nos quita lo bailado Nadie nos quita lo besado Lo vivido, lo soñado Lo que el alma siente no se esconde De mi cuerpo como te responde Yo me inundo de ti, tú te fundes aquí en mis ganas Que en la vida no nos corresponde Al amor ponerle condiciones A lo que siento por ti No hace falta ponerle nombre Róbame el aliento antes de que sea tarde Róbame los besos que yo no me atrevo a darte Quiereme despacio antes que el tiempo se acabe Si todo acaba hoy me iré feliz Si todo ha valido la pena Y nadie nos quita lo bailado Nadie nos quita lo besado Lo vivido, lo soñado Que nadie nos quita lo bailado Nadie nos quita lo besado Lo vivido, lo soñado Róbame el aliento antes de que sea tarde Róbame los besos que yo no me atrevo a darte Quiereme despacio antes que el tiempo se acabe Si todo acaba hoy me iré feliz Róbame los besos que yo no me atrevo a darte